¡Suscríbete al canal! 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 Osita Lili le gusta escuchar música y bailar Y siempre se le veía dando pasos al compás Un día decidió buscar un profesor Y Tato el canguro dice que él es el mejor Con el tiempo Lili Tato muy amigos se hicieron Y contentos bailando los dos siguieron Con el tiempo Lili Tato muy amigos se hicieron Y contentos bailando los dos siguieron Y lo mueve, y lo mueve la osita bailarina Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar Y lo mueve, y lo mueve la osita bailarina Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar Se menea por aquí, se menea por allá, la mano en la cintura y comienza a bailar Se menea por aquí, se menea por allá, la mano en la cintura y comienza a bailar Y brinca y brinca la osita, se agacha, se agacha la osita Y brinca y brinca la osita, se agacha, se agacha la osita Se menea por aquí, se menea por allá La mano en la cintura y comienza a bailar Se menea por aquí, se menea por allá La mano en la cintura y comienza a bailar Y lo mueve, y lo mueve, la osita bailarina Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar Y lo mueve, y lo mueve, la osita bailarina Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar Y brinca, y brinca, la osita Se agacha, se agacha, la osita Y brinca, y brinca, la osita Se agacha, se agacha, la osita Este es el baile de la ranita Brinca, brinca, y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco, ya, un, dos, tres Yo soy una ranita, que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar Con mucho ritmo y sabor, más o menos así Yo tengo una ranita, que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito en la colita Y brinca pa' un lado, y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a medio alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca, y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco, ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca, y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco, ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado, y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a medio alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca, y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco, ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca, y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco, ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado, y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a medio alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca, y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco, ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca, y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco, ya, un, dos, tres Chuchua, 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 hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Cosita Lili, le gusta escuchar música y bailar Y siempre se le veía dando pasos al compás Un día...